En el barrio Yesca Grande, la patrulla del Cuadrante 13 realizó la captura de un hombre conocido como Chiliro, de 28 años de edad, después de un registro corporal donde se le halló en la pretina de su sudadera una bolsa transparente que en su interior contenía 65 gramos de bazuco, lista para su venta y distribución. El capturado y la sustancia fueron dejados a disposición de la Fiscalía URI en turno y será judicializado por el delito de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes. Las acciones de control al tráfico seguirán realizándose en Quibdó y en todo el departamento.